vamos a preparar, a preparar un fideo seco que no hombre chiquita les encanta y a los niños les va a fascinar es muy sencillo, muy pocos ingredientes y algo muy diferente que ya lo hacen muchas familias de hecho muchas le ponen una cosa, otras otra, pero esta es mi receta por lo menos la que a mi me hacían y me encanta los ingredientes que vamos a ocupar son, por aquí tengo nueve jitomates tamaño chico normal tengo tres ajos, un pedacito de cebolla y un chile chipotle pero seco vamos a ocupar una cucharadita de nor de pollo y sal aparte para sazonar y por aquí tengo 450 gramos de fideo, ni grueso ni delgado, este es delgadito pues pero tampoco del mega delgado vamos a necesitar aceite, es muy sencillo como te puedes fijar, muy pocos ingredientes y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a partir nuestros jitomates de esta manera en dos partes vamos a tener en una sartén o una olla donde nos quepan un poquito de aceite, vamos a agregar nuestros jitomates vamos a agregar nuestra cebolla, vamos a agregar el chile chipotle, vamos a agregar los tres ajitos y vamos a mover esto perfectamente vamos a dejar que esto se sazone por unos 10 minutitos únicamente y los retiramos del fuego ok, ya está nuestro jitomate y nuestra cebollita con todo, lo voy a agregar a la licuadora y vamos a agregar aquí a nuestra licuadora una taza de agua, vamos a agregar el caldo de pollo en polvo vamos a agregar también pimienta al gusto y vamos a licuar esto perfectamente una vez licuado lo vamos a reservar y vamos a pasar a la estufa vamos a tener aceite suficiente en una cazuela y vamos a agregar todo nuestro fideo vamos a freírlo perfectamente chiquillas, que no se nos vaya a quemar por amor a Dios miren chiquillas ya que está ya doradito, fíjense que bonito nos queda parejito bueno, dentro de lo que nos cabe chiquillas y ahora lo que vamos a hacer es una vez que ya lo tenemos de esta manera vamos a agregar nuestra salsa de tomate, pero la vamos a licuar vamos a licuar esto perfectamente si tú quieres lo puedes agregar así chiquillas, sin ningún problema vamos moviéndole para que no se nos vaya a pegar o a quemar y aquí ya tiene que ser a un fuego bajo, te aviso vamos a licuar esto a la perfección nada más vamos a moverle, es muy importante que le estén moviendo chiquillas para que no se les vaya a quemar ok, ahora si vamos a cerciorarnos nomas de bajar todos los fideos chiquillas vamos a tapar y lo vamos a dejar que seque a fuego bajo eh, regresamos miren corazones, una vez que ya se empieza a secar hay que moverle pero de una manera delicada para no irlo a batir despacito, con calma aquí ya cuando esté en este punto que ya está secando hay que estarlo cuidando para que no se nos vaya a quemar o a pegar ok, aquí ya nada más lo voy a dejar como 5 o 10 minutitos y esto va a estar listísimo chiquillas miren chiquillas eh, aquí esto ya está, tampoco lo queremos este mega seco o sea ya está seco pero tampoco lo queremos que quede humectadito ve nada más que delicia de platillo ahora vamos a servirlo para que veas como lo servimos tan rico y te muestro, miren ya lo servimos y esto se sirve así chiquillas vamos a ponerle una porcioncita de crema y ay dios mio santo agárrame con pesado vamos a ponerle queso es queso cotija en mi caso el que le estoy agregando ay no chiquillas eh, ve nada más que delicia de platillo y con unos taquitos de papa, cállate los ojos eh vamos a ponerle unas rebanaditas de aguacate esto para que sepa todavía más fregón chiquillas y vamos a deleitarlo que te parece este platillo tan sencillo y tan rico ay el aguacatito ay nos quedó chiquillas en serio que es de poca eh, miren no, 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 un aguacate vamos a necesitar 6 papas tamaño del de tu elección tampoco vas a escoger unas de cambray verdad pero aproximadamente son 700 gramos las cuales las vamos a poner a cocción y las vamos a pelar de esta manera es decir, le vamos a quitar la cáscara sale y te voy a dar un consejo ahorita se las quito yo también calientes chiquillas si tú quieres las puedes partir como en 4 para que la cocción sea más rápida medio kilo de jitomate en mi caso son 5 jitomates tamaño mediano vamos a ocupar una cebolla mediana o la mitad de una cebolla grande un ajo o dos ajos chicos que en mi caso son chicos por eso puse 2 vamos a ocupar 4 chiles serranos o si te gusta lo picoso puedes agregar un poco más parqueso fresco y nor de pollo o sal al gusto un poquito de pimienta y eso es todo vamos a comenzar con la preparación chiquillas y chiquillos porque luego me regañan porque nomas digo chiquillas dicen como si fuera puras chiquillas pero pues bueno vamos a picar nuestro jitomate cebolla y chile en cuadritos pues no muy fino si no quieres porque al final de cuentas los vamos a sofreír antes y obviamente esto va a llegar a una reducción así es que no te preocupes sale vamos a picar todo esto y los veo en un ratito para mostrarles como nos quedo todo bueno yo ya estoy con el ajito y el chile vamos a picar también el chilito sale para que también solamente nos toque ese picorcito pero ojo este es serrano y el serrano a veces pica mucho a mi porque me gusta un poquito picosa la comida ya me conocen una vez que tenemos esto fíjense bien vamos a agregar aquí el chilito junto con la cebolla ahí esta y el ajito sale todo juntito ahora si vamos a la estufa para poner en una sartén una vez que ya están nuestras papas peladas chiquillas se me estaba pasando ay que bárbaras porque no me dicen tenemos que empezar a machacar nuestras papas como si fuéramos a hacer un puré yo te aconsejo que cada dos papas para que no se te vaya a pasar la mano vayas a agregar un poquito de sal para irlas como que salando y un poquitito de pimienta acuérdense que esta parece que es mucha porque esta muy molida pero realmente no es tanta no te aconsejo que le agregues mantequilla ni leche ni nada de esas cosas sale solamente aquí triturando y vamos a dejar un puré lo mas suavecito que podamos una vez que ya tenemos todo bien triturado que ya lo tenemos bien hecho machacadito no se como le digas tu machacado o como quieras ya le agregamos la sal a la pimienta y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora si nos podemos estar en paz con Dios y vamos para la estofa aquí tenemos una sartén con suficiente aceite porque lo vamos a ocupar tampoco un kilo vamos a agregar el chile la cebolla y el ajito si se les da un pedazo de quitomate tampoco se estresen no se les va a acabar el mundo miren aquí como a mi órale vamos a sofreír esto y al final esto no es mucho aceite porque todavía vamos a agregar lo que es este nuestra papa si es que apenas nos va a alcanzar para guisar todo perfectamente sin exceso de grasa lo vamos a dejar aquí por 5 minutos 5 minutitos en lo que esto se guisa perfectamente y regresamos una vez pasados los 5 minutos ya que nuestra cebolla empieza a ponerse un poquito transparente vamos a agregar el jatomate chiquillas de esta manera ya se que es quitomate pero ya saben como soy de bromista vamos a agregar nuestro jatomate completamente y vamos a dejar que esto se se bata a que me refiero a que empiece a reducir el jatomate empieza a soltar sus propios jugos y lo dejamos aquí en a fuego medio en lo que esto reduce hace su reducción y todo así es que regresamos con ustedes después del corte como dijo la señora veronica castro así es que regresamos una vez que ya esta de esta forma que ya disminuyo que ya esta todo el jatomate bien la cocción la cebolla y el chile van a ir agregando su papa sale y la van a ir incorporando poco a poco no la agreguen de golpe porque si no no le va a tocar gran cosa a la papa necesitamos que esto incorpore y seque para que nos pueda servir obviamente para nuestros tacos me voy a ir así poco a poco incorporandola y se las muestro para que vean como nos queda ya incorporada si se fijan es una manera fácil de preparar unos ricos tacos y sobre todo si los quieres para negocio mas porque es muy muy rendidora sale entonces voy a incorporar todo esto y se los muestro miren ya incorporé toda la papa hay que dejarla que la papa se guise como por unos 10-15 minutitos pero este es el momento donde vamos a agregar al gusto nor de pollo para salar un poquito y yo le bueno yo le voy a agregar todo me vale chiquita sale a mi me encanta pero si no puedes combinar nor de pollo con sal o puedes agregar pura sal si ese es tu gusto sale aquí ya saben que yo me lo he dicho cada brujito tiene su librito y el chiste es que también ustedes que me limpio la mano pues traten de arreglar la receta a su gusto hay gente que a lo mejor no se es alérgica a la cebolla pues no le eche cebolla le puedes agregar incluso cebollín si tu quieres o sea tu también puedes innovar la receta al gusto de ti y de tu familia sale vamos a dejar que esto se guise se seque un poquito mas y después lo tenemos que poner obviamente como que enfriar un poquito nada mas para que se nos haga mucho mas facil el manejo de los tacos asi es que regreso y se los muestro como es como tiene que quedar este guisado de papa para nuestros tacos aparte de rendidor una vez que esto ya esta guisado y te vas a dar cuenta cuando haces esto y se mueve como si fueran frijoles refritos ya que no se pegue en la sartén entonces lo que voy a hacer es dejarlo enfriar un poquito y regreso para comenzar con nuestros tacos pero te aviso para eso tienes que tener una sartén aceite calentando cuando vayamos a hacer los tacos asi es que regreso miren chiquillos y chiquillas esta esta calientita pero ya no tanto se fijan como entre mas se enfrían mas va secando esto y mas espesita se va poniendo esto es super rendidor obviamente si es para negocios lo vas a hacer chiquitos si no pues lo sabes asi abundantes asi es que vamos a necesitar tortillas vamos a poner una capita no muy gruesa y vamos a hacer nuestras flautitas sale y las van reservando ahorita se las voy a mostrar nomas dejen me hago unas 40 flautas no se crean hago poquitas a mi si me gustan como no es para negocio a mi si me gusta que esten rellenitas para que sepan buenas asi es que voy a terminar aqui se los muestro y recuerden no se les vaya a pasar tener calentando ya el aceite para que este caliente y no se les aguade mucho la tortilla que de todos modos es una mezcla espesa sale y podamos irlos agregando a la sartén y yo les aconsejo de igual manera que los hagan forme los vayan a ir sirviendo sale si cuando todos se sienten en la mesa pues les ponen ahí una sopita o algo en lo que otras de los tacos sale ahi esta termino y se los muestro una vez que ya esta caliente nuestro aceite los van a ir agregando queremos una flauta puede ser en taco aclaro pero bien dorados nada de que esten a medio chiles recordemos que el taco tiene que ir doradito ahi agregan los que quepan chiquillas bien doraditos los vamos a dejar aqui que esten dorados los vamos a ir volteando a fuego medio y les va a encantar asi es que regreso ahorita para que vean como los vamos a voltear y se dejen caer sale regreso miren chiquillas aqui ya los estoy volteando vean nomas que doraditos nos quedan y esto les super va a encantar sale todo con paciencia para que nos quede algo asi como de puesto como de señoras chiquillas eh ahi esta vamos a dejar que esto este perfectamente esto le falta poquito y regresamos miren ya estoy con las ultimas for osea 4 y yo las estoy agregando en una servitualla obviamente para escurrirlas ay dios mio bueno esto chiquillas ya me queme pero hasta el intestino grueso vamos a escurrirlas perfectamente y vamonos para que veas como las vamos a servir vamos a acomodar nuestras flautas de la manera que ustedes quieran sale y las que quieran servir yo voy a servirme unas pues unas 10 verdad miren ahi va tiene que estar super dorado el taquito y recuérdenlo para que la flauta tenga éxito si no pues no es lo mismo sale aguantense que no se crean yo pongo de mas por la fotito y todo eso o por marrano chiquillas que me lo voy a acabar pero ahi esta acabo ya total ya ya no pasa nada una vez que tenemos nuestros tacos vamos a agregar lechuguita al gusto a mi si me gusta harta lechuga ahi le voy a dejar poquita para que se vean los tacos pero a mi la verdad me gusta pues cubrirlos ahi esta por aqui tengo salsa de la de tu eleccion y vienen salsas eh tambien por cierto vamos a agregar crema ahi esta tacos sin crema chiquillas es como marido sin dinero en la cartera eh ya de esos no hay muchos hijas vamos a agregar salsita ven mas y por ultimo vamos a agregar un poquitito de queso fresco y ahora si vamos a probarlos y espero que les guste bueno pues miren chiquillas eh después de la fotito ahora si vamos a atascarnos a probar aquí vamos a ver que tal mmm espérenme ají ají ay taco sin salsa no es taco chiquillas eh bueno y no esta picosa pero ya luego les doy las recetas porque vienen las salsas y estas tambien ya esta pero puedes poner la salsa de seleccion la verde la roja la de chile de árbol que viene una de árbol con dos y salsa con dos ingredientes nomas les aviso buenisima vamos a seguirle mmm 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 esto lo agarra en su lechuga también mmm 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 les juro que a mi taco de puesto eh ron 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 mmm ay chicas se me hace que no me van a entrar los otros platillos mmm mmm ustedes manchense la boca que importa mmm esto les va a encantar lo tienen que preparar esta buenisimo son unos tacos de vil puesto te saben buenisimos yo les mando un beso recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en el próximo video con quien si con Armando en tu cocina y antes de que me digan también los quiero ver triunfar nos vemos en el próximo video vamos a ocupar tres paquetes de gelatina de fresa y tres paquetes de gelatina sabor piña esto es opcional y tu puedes agarrar o tomar los sabores que sean de tu preferencia sale fíjate bien lo que vamos a hacer para la gelatina de agua vamos a ocuparla de fresa y para la gelatina de abajo vamos a ocuparla de piña aquí va un ingrediente vamos a ocupar seis tazas de agua de las cuales tengo tres calentando para disolver la gelatina de fresa esto pues obviamente no se cuenta como ingrediente porque pues es agua y todos la tenemos gracias a dios y el segundo ingrediente son 600 mililitros de salt cream o sea crema acidificada la que usas para los taquitos pero procura que sea una cremita espesa sale no lo confundas con media crema es salt cream o en México mejor conocida como crema lala o sea crema para tacos chiquillas entonces los ingredientes aquí más básicos es la los sobres de gelatina y la crema sale esta puede estar a temperatura ambiente helada como sea vamos a comenzar con la gelatina de fresa vamos a comenzar agregando a las tres tazas de agua que tenemos calentando nuestros sobres de gelatina de fresa sale ahí va el segundo cada sobre de los míos trae 120 gramos de gelatina y aquí la gari es la mejorcita que hay pero con que tú consigas una gelatina que sea para preparar en un litro de agua están perfectas las medidas que te estoy dando sale aquí no estamos agregando todas las tazas de agua porque obvio queremos que nos quede una gelatina firme no aguada vamos a incorporar esto perfectamente sale que no se nos quede nada de grenetina y todo bien disuelto en las otras tres tazas de agua que tenemos y aquí las tengo vamos a ir agregando esta mezcla para que obviamente se temple y no esté tan caliente a la hora de agregarla a nuestro molde sale vamos a incorporar perfectamente y la vamos a dejar un ratito a un lado este ingrediente que son fresas que yo tengo desinfectando esto es opcional esto no va dentro de la gelatina si tú lo quieres lo puedes agregar sale pero no es obviamente si la haces por ejemplo en vez de fresa agarras no sé durazno pues le agregas durazno si quieres voy a picar esta fruta pero antes vamos a poner a helar parte de nuestra gelatina en un molde de rosca o en el que tú quieras van a agregar un chorrito de aceite vegetal con el que guisas tus huevitos así van a asegurarse que todo incluyendo el núcleo esté perfectamente embarrado de esta grasita no pongan en exceso es nada más que se sienta la grasita para que no se nos pegue la gelatina y poderla desmoldar a la perfección una vez que ya está esto vamos a agregar la mitad de nuestra mezcla de gelatina de fresa así vamos a meter esto a que se migele nada más que quede no tan o sea que quede aguadita y la sacamos para agregar el resto para poner la fresa en el dado caso que tú vayas a querer utilizar fruta encapsulada si no agregas todo y esperas a que se cuaje miren chiquillas en lo que se me cuaja la parte que metimos de fresa vamos a poner a calentar 600 mililitros que es el equivalente a poco menos de 3 tazas de agua vamos a ponerlo a calentar para disolver la gelatina de piña y se alcance a enfriar cuando lo ocupemos así es que vamos a dejar que esto se caliente y regreso miren aquí tengo ya el agua los 600 mililitros para la de piña la vamos a disolver los 3 sobres son 200 mililitros por sobre de agua lo que vamos a ocupar pues para que me entiendan entonces recuerda que en la cajita de información te dejo los ingredientes que ocupé para la roja y los ingredientes que ocupé para la de piña sale vamos a desbaratar perfectamente la grenetina y la dejamos aquí descansar en fin no la vamos a ocupar todavía y si se les llega a cuajar en el proceso nada más la meten al microondas o la ponen a calentar en la estufa y agarra su consistencia líquida sale entonces me quedo aquí y regreso miren aquí ya se mi cuajó es decir todavía esta gelatinosas se fijan como se hace cuando meto el dedo bueno este momento es cuando van a agregar sus fresas y las van a acomodar como ustedes mejor les parezca yo me voy a ir como en cruz sale para acomodarlas bonito y que se vean padres a la hora de desmoldar sale lo que nos ayuda a que esté gelatinosa es que se va a pegar mucho más fácil la fresa y no se nos va a desbaratar o sea no se va a romper pues ahora voy a poner unas al revés con la punta hacia arriba recuerden que este ingrediente es opcional a frutilla esto no es necesario que ustedes lo pongan sale yo creo que ahí está ya ahora hay que agregar un poquito de gelatina con mucho cuidado no llenando nada más es como para que las las selle y a la hora de agregar la otra no se nos vayan a este a mover voy a agregar una capa chiquita así de gelatina y la voy a llevar al refrigerador a que semi cuaje de nuevo miren chiquillas ya está semi gelada ahora si vamos a agregar todo sale pueden ayudarse de una tacita para que no la dejen caer de golpe y no hagan hoyo y si no con una espátula o miserable y vamos a dejar que esta esté igual semi gelada para poder preparar la otra y agregarla esto les va a encantar va a quedar super mexican super nice y super wow sale que fresa me oí una vez incorporada toda la metemos a semi gelar y regresamos miren aquí tengo ya 600 mililitros de la sour cream chiquillas sale de crema acidificada crema pataquitos aquí tengo la gelatina ya de piña fíjense bien lo que vamos a hacer en la licuadora vamos a agregar nuestra gelatina que ya esta frita de piña no estamos utilizando grenetina extra ni nada sale no necesitamos si tu quieres que te quede mas firme puedes agregar pero no te lo recomiendo vamos a agregar la crema la crema esta fria pero no importa si la agregas a temperatura ambiente sale osea no te afectaría el resultado yo la tengo afuera ya hace rato pero pues no se ha este tibiado ni nada esta frita tampoco congelada vamos a licuar esto por un minuto miren ya esta esto perfectamente sale con un tenedor vamos a hacerle pequeñas como presiones para que la otra gelatina pegue y no arriesgarnos pero poquito no le vayan a picar mucho eh así nada mas ahí esta y con una espatula vamos a agregar en nuestra mezcla si es un molde como este que tenga esto lo pueden agregar aquí sola va cayendo pero lo vamos a hacer de esta manera miren que espumosita queda ay que rico chiquillas vamos a llevar esto al refrigerador hasta cuajar por unas dos o tres horas regresamos miren chiquillas ya esta eh a mi me duro 2 hours osea dos horas y ahora vamos a despegar poco a poco asi jalando para aca sale igual de esta manera miren les voy a mostrar de este lado para que vean con sus manitas húmedas sus yemas van despegando y les voy a dar una recomendacion el platon donde la vayan a desmoldar yo les aconsejo que este mojado sale para que puedan desplazarla porque nunca nos queda derecho una gelatina desmoldada es muy raro una vez que ya estan seguros aqui tengo mi platon ya humedito voy a voltearla y ahora nada mas voy a voltear mi jaletina sangarara leche con pan ahi esta vamos a les digo que queda chiquita osea bueno vamos a moverla para que nos quede bien este derechita si se fijan es manejable con el agüita ve como quedo perfecta perfectamente unida te la voy a mostrar miren miren y ve el encapsulado que precioso nos quedo ahi esta asi es que esto pues hay que probarlo amerita que lo probemos esta receta es facil sencilla economica y riquisima y fíjense nos quedo buenisima no esta nada dura de aca esta super despegable vamos a partirla para que vean como sale la rebanada vamos a partirla vamos a partirla para probarla chiquillas ve nada mas que delicious ve nada mas que delicious ve nada mas ve nada mas ahora si a probar bueno chiquillas pues miren ya nos tocaba postre siux vean nomas con la eh encapsulada de la fresa omdelicious vamos a probarla ay vean que delicia vamos a las dos miren mmm ay chiquillas la de fresa pues esta buenisima mas porque esta mas concentrada el sabor porque fue menos agua de la que realmente ocupa vean mmm 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 callate los ojos la que es con crema tambien esta buenisima y estan quemando mmm mmm oh my god si ahi esta que delicia de postre eh la verdad que mmm 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 yo te vean esto mmm 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 si tu le pones las fresas o la frutilla de la que es tu queratina principal o sea, la de agua que es transparente es un plus rico eh, pero no la necesitas si no quieres mmm Ay, no, chiquillas, qué delicia de los croquets. La fresa. No, no, no. Esto está con madres, te va a encantar, te va a fascinar. Económica, fácil de preparar y rápida. Ya sabes que la fresa es opcional, no va dentro del postre. Es que son dos ingredientes, crema y gelatina. Yo los dejo. Y recuerda que la cocina es con amor y no. Por obligación, nos vemos en el próximo video. Sí, con el chiquillo en tu cocina, aquí con tu servilleta. Yo les mando un beso, ya saben que los quiero ver triunfar. Y no te pierdas muy pronto en el canal de Nando. El ángelólogo, que así le digo yo, al que supuestamente habla con ángeles. Va a ser muy padre, pero ya saben que el canal de Nando es otra historia. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video con Armando en tu cocina. Gracias. 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 Gracias.